Hola a todos mis queridos, seguidores, bienvenido al canal de Horde of the Magazine. Ahora toma el micrófono y hablo sobre Kerem, los ojos de Kerem se llenaron de lagrimas. Todos los detalles están en este video. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta en este video antes de pasar en nuestras noticias. Andercial dejó su huella en una noche deslumbrante con una belleza encantadora. La joven actriz que sabía el escenario para el arreglo con el micrófono miró profundamente y Kerem bussó su coproganista en la serie de televisión Dark Love. No fue difícil encontrar el guía entre los dos. El ambiente mágico de la ceremonia de promesión se profundizó con el emotivo discurso de Andercial. Andercial que estaba en el escenario con un atreendo llamativo. Comenzó a encontrarse con una profunda gratitud mientras miraba a los ojos de Kerem bussín. Expreso que siempre lo estaba apoyando y que le faltaba una inspección en tierra muy importante. Estas palabras tuvieron un profundo efecto en la sala y sumergieron la audiencia en una atmósfera emocional. Junto con las expresiones sinceras de Andercial se observó una miranda llena de significado en los ojos de Kerem bussín. Ella podía entender especialmente cómo estaba emocionalmente afectado. Notercial apoyó a Andercial con una sonrisa sincera y hizo que este momento especial fuera aún más permanente. Estos románticos y emotivos momentos sobre el escenario despertaron la emoción entre los fans de la pareja. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.